Ganó Central, acaba de vencer 2 a 0 a Talleres aquí en Rosario en un partido que decidimos titular Reconciliación porque ganó después de mucho tiempo, Central de los últimos 11 había ganado solo un partido llegaba con algunas derrotas que generaban dudas y había futbolistas que estaban allí en la matriz de la lupa en el ojo de la tormenta, en el análisis o en la guillotina del hincha ahí estaban porque así es el fútbol, de golpe sos un futbolista casi irreemplazable y por otros momentos te transformás en un jugador absolutamente prescindible así es el fútbol argentino también, no hay que tener dudas al respecto por eso elegimos ese título, Reconciliados implican Central reconciliado con la victoria, le ganó un rival de fuste, un rival de jerarquía Talleres tiene un rendimiento estructural, más allá de las ausencias de Valoyes o de Santos que se fueron al fútbol mexicano tiene un equipo y un cuerpo técnico que sabe a lo que juega hoy no pudo imponerse en arroyito pese a que en el inicio del partido Talleres fue algo más y por qué reconciliación, porque muchos de estos futbolistas hoy volvieron a acercarse a la gente, volvieron a tener esa cercanía, ese feedback, esa empatía con el público de Central de quienes hablo y de algunos puntos altos que naturalmente hoy se ven dentro de lo mejor de esta tarde lluviosa aquí en Rosario Campas jugó un gran partido, dejó los globos un rato en la semana dejó un ratito el TikTok, alguien le dijo, bicho, se juega al fútbol además de la diversión, de mostrar los dotes de su familia y de un montón de otras tantas cosas, se juega al fútbol Campas y hoy Campas jugó al fútbol cuando tiene ganas el colombiano es un jugador impresionante porque tiene definición, porque llega al gol, perdón porque además suele acercarse a los mejores niveles que él pueda mostrar Campas en su jugador para que Central a futuro piense en comprarlo pero bueno, habrá que ver también qué quiere el futbolista que en definitiva son los que terminan de decidir qué hacen de su futuro otro que se reconcilió fue Malcorna hoy menos errático, participativo, participó de los goles hizo uno, muy bonito gol y hasta si ajustaba algo más Malcorna en el segundo tiempo podría haber hecho algún otro gol más o en definitiva terminar de redondear una gran actuación creo que jugó bien Malcorna, no creo, estoy convencido fue parte de la estructura de Central y fue parte del proceso que lo llevó a ganar este partido al equipo de Miguel Ángel Russo ni hablar del partido de Mayo Mayo fue un partido extraordinario y pese a la jugada del penal en el segundo tiempo que el árbitro sanciona a partir de la intervención del VAR había sido un corte providencial, fenomenal más allá de esta historia Mayo fue el bombero cuando tuvo que ser apagando incendios en el fondo fue salida permanente y jugó con un carácter fenomenal otro que reconcilió u otro que se acercó a la gente fue Fatura Bravo hoy atajó un partido extraordinario Brown en el primer tiempo sostuvo a Central cuando el partido estaba 0 a 0 y estaba complicado, estaba cuesta arriba lo sostuvo a partir de dos o tres intervenciones fantásticas una contrapié de bustos, otra en un mano a mano y en el segundo tiempo no solo que atajó dos o tres muy buenas pelotas sino que además atajó un penal agarro porque en ese momento Talleres parecía de alguna manera u otra acercarse en lo futbolístico a Central y si hubiese logrado el gol de penal se hubiese acercado en el resultado así no fue Brown lo prohibió y de esa manera Central siempre se sostuvo lejos en la distancia en el marcador para mí fueron los puntos más altos y no me quiero olvidar de Bianchi que hoy volvió a no convertir pero se vio una distinta versión de Bianchi iban cinco minutos y de taco lo deja de espaldas solo a Campasque fue contenido ese momento por Herrera dos veces y en el gol de Malcorra hizo todo el trabajo que tiene que hacer en nueve se apoyó utilizó su espalda y sus brazos para aguantar la pelota como nueve dentro del área chica y cuando lo vio venir a Malcorra le dijo Tomás hacelo le dio pase le dio tiempo sostuvo la cortina y fue un muy buen movimiento el de Bianchi que en definitiva le dejó y le permitió a Malcorra tener tiempo sostenerse elegir el lugar y poner el 2 a 0 por eso quiero quedarme con esos dos o tres puntos salientes de Bianchi que para mí es un muy buen primer tiempo por esto que les cuento se fajó con los centrales jugó de espaldas pero asistió a sus compañeros asistió para dejarlos mano a mano cara a cara en uno acertó Malcorra en el otro no pudo el propio Campas ahí están los puntos altos de central pero fíjense que en la mitad de la cancha hoy O'Connor tuvo más altura porque no se tuvo que ocupar tanto del retroceso porque Toledo se ubica mucho mejor de lo que habitualmente se ubicó Ortiz también Martínez es este absolutamente necesario para este equipo de central es la enjundia es la lucha es la sangre permanente es la sangre hervida este Martínez es un tipo que le pegó unas 7 u 8 cachetadas al paraguayo Sosa que es el mejor jugador de talleres claramente se necesitan ese tipo de futbolistas fíjense que desde lo futbolístico y desde lo técnico ni hablar desde la velocidad Sosa es más que Martínez no lo pudo pasar en ningún momento de la tarde en la única que lo pudo pasar que ya Martínez le había pedido el cambio aguda fue en el momento que tiene que cruzar mayo hay penal para talleres después en toda la tarde ganó el duelo Damián Martínez desde insisto la enjundia la lucha y desde el arrebato desde el barrio lo ganó Damián Martínez al mejor jugador de talleres que hoy prácticamente no estuvo a la altura de un partido que insisto central lo ganó porque fue sostenido por Brown en el primer tiempo los primeros 15 o 20 Giacone le pone un pase extraordinario a Campas Campas define bárbaro y el partido se empieza a abrir con ese gol central después fue superior todo el encuentro fue más talleres fue con lo que pudo yo creo que le falta algo respecto al torneo anterior falta quizás los dos mejores pero sin duda los dos goleadores pero la estructura talleres la tiene es un equipo que sabe a lo que juega que tiene la distribución habitual que estructuralmente se maneja como siempre y por eso para central es un partido que le gana un equipo importante de jerarquía además venía talleres cansado en la semana de avanzar en Copa Argentina y eso también en una cancha muy rápida al principio y muy pesada después en el segundo tiempo porque llovió por lo menos 30 o 40 minutos en el primer tiempo de mucha intensidad central le beneficiaron para llevarse una muy buena victoria muchos puntos altos quizás llegó la competencia y al llegar los refuerzos algunos futbolistas les conviene o trabajan mejor en esa condición cuando hay competencia quizás si saben que van a jugar sí o sí el fin de semana apagan la máquina en la semana la dejan establecer y a veces la resetean y otras veces no hoy demostró central ser un equipo muy parecido les diría por momentos igual al del torneo anterior luchador metedor y además ganador fue a buscarlo lo ganó y todavía no convirtió el 9 insisto hizo muy buen trabajo de espalda Bianchi para mi figura por momentos Campas otro Fatura Brown otro Mayo y en algún ratito Malcorra tuvo gran rendimiento central de manera colectiva no me quiero olvidar de Giacones que puso una pelota extraordinaria en el primer gol para el gol del bicho Campas central redondea una muy buena tarde suma 4 tendrá que acomodarse en el campeonato en esta copa que es corta y que evidentemente si ganás de local las cosas pueden sonar distintas a cuando juegas de visitante párrafo aparte para el árbitro Sebastián Martínez Beligoy es su segundo apellido es el sobrino del presidente del colegio de árbitros falto de carácter se dejó hablar se dejó empujar se dejó cobrar lo que querían los jugadores no tuvo la presencia de un árbitro todo el mundo le decía cosas es como la maestra de la escuela que sabés que le podés tirar una tiza y no te va a decir nada como la maestra de esa escuela que todo el tiempo es permisiva así es este árbitro claro la sangre es Beligoy evidentemente es malo por esencia es malo por naturaleza y hasta por sangre y apellido atención porque es un árbitro que vamos a ver con el tiempo con ese apellido va a dirigir seguramente mucho tiempo o por lo menos en primera división hasta que su tío porque este es el sobrino presida el colegio de árbitros tan mal como lo hace la Argentina uno más para la bolsa de todos los pésimos árbitros que tiene nuestro fútbol argentino ganó Central a Talleres 2 a 0 Talleres festeja por lo de la Copa Argentina es una copa que hace tiempo Talleres desea fue finalista un par de veces y le faltaba a Valoyes y Santos pero el resto Talleres puede pensar en grande porque es un equipo insisto que cuando empiecen a jugar los refuerzos va a dar que hablar de todas maneras mantiene la estructura y a partir de ahí es una muy buena victoria la que consigue Central elegimos ese título reconciliados a partir de todo lo que sucedió Central volvió a la victoria hay jugadores que hoy se fueron muy aplaudidos y que cambiaron eso dudas silbidos algunos insultos por aplausos Central volvió a ganar jugó bien y lo hizo otra vez de local gente nos vemos pronto un saludo